Y evocamos la fiesta del 20 de enero, la fiesta grande En la plaza se acercan los personajes, se acerca el pueblo jaugino a bailar Y demostrar la belleza de su arte, el encanto de sus melodías Y este pasacalle del maestro Osvaldo Chinchilla Osvaldo Chinchilla Promesas y más promesas hasta conquistar mi amor Promesas, falsas promesas hasta robar mi corazón Te quise más que a mi felicidad, pensando que tú me amabas Venida en tus promesas, te di todo mi cariño Después que te entregué todo mi amor Me pagas con esas tus traiciones Ahora que te amo con todo mi amor Me pagas con ingratitudes ¡Cuánta mentira en tus palabras! Y cuanta verdad en tus acciones Ya no llores cicaína, ya no llores caujita Y se calla tu llanto de la mujer Promesas y más promesas hasta conquistar mi amor Promesas y más promesas hasta conquistar mi amor Promesas, falsas promesas hasta robar mi corazón Te quise más que a mi felicidad, pensando que tú me amabas Mi vida en tus promesas, te di todo mi cariño Después que te entregué todo mi amor Me pagas con esas tus traiciones Ahora que te amo con todo mi amor Ahora que te amo con todo mi amor Me pagas con ingratitudes Después que te entregué todo mi amor Me pagas con esas tus traiciones Ahora que te amo con todo mi amor Me pagas con esa tus traiciones Abbas con las escrituras DeFE ¡Vamos, Mariana Pacheco! ¡Campo La Campo! ¡Maestros de Carles Cano! ¡Somos Amaranta! Una andada sinfónica En el centro de convenciones Esencia de la Molina Y ahora cantamos dos ¿Con qué destino yo habré nacido Para andar sufriendo y llorando? ¿Por qué Dios mío me recortes Para no seguir sufriendo? ¿Con qué destino yo habré nacido? Para andar sufriendo y llorando? ¿Por qué Dios mío no me recortes? ¿Para no seguir sufriendo? ¿Por qué Dios mío no seguir sufriendo? Con las melodías de Amaranta El aplauso para la agrupación Amaranta